En los últimos años, Hong Kong Disneyland y su castillo han sido el marco donde se han hecho realidad los sueños de millones de visitantes. Hong Kong Disneyland ha llegado a una fecha mágica, su décimo quinto aniversario, con la apertura del castillo de los sueños mágicos que actúa como un faro brillante del valor, esperanza y posibilidades para todos. Este es un momento histórico en Hong Kong Disneyland, es la primera vez que un castillo Disney ya existente sufre una transformación tan grande como esta, así que unámonos al equipo mientras os llevamos en un viaje detrás de la magia de este castillo reimaginado. Inspirado en tres historias, de princesas y reinas Disney, el castillo de los sueños mágicos representa una celebración de diversidad, inclusión y sueños. El diseño arquitectónico del castillo abraza sus características únicas a través de la interpretación de colores, iconos, símbolos y patrones, en diseños únicos de torres, torretas y agujas dedicadas a sus respectivas historias. Se crearon modelos del castillo en 4D, usando tecnología de modelado de edificios para diseñar virtualmente y colaborando en tiempo real. Para hacer construcciones complejas como un castillo, logramos detectar conflictos en el modelo antes de fabricarlo y montarlo en el lugar. El castillo fue diseñado con grados de color y materiales relucientes que crean una sensación edificante y llena de aspiraciones que realmente conecta con la calidez emocional del parque, a la vez que con el vibrante ambiente tropical de Hong Kong. El color individual y la simbología icónica de las heroínas queda destacado y mezclado armoniosamente con la arquitectura, en las cúpulas, en las torres y en las fachadas para dar fuerza y mejorar este castillo mágico. Veamos ahora cómo hacemos realidad nuestra imaginación. Y aquí es donde ocurre todo, después de años de conceptos y diseños. Finalmente está tomando forma. Es un proyecto de cuatro años. Es realmente emocionante para el equipo porque es la primera vez en la historia Disney que expandimos un castillo en un parque en funcionamiento. Al estar expandiendo un castillo existente, los módulos prefabricados del nuevo castillo necesitan integrarse en el castillo existente sin problemas y a juego con todo el ambiente. El papel del diseñador de producción de la fachada es entregar la fachada, que es la piel del edificio. Trabajamos desde la fase de dibujo hasta cada aspecto de la producción, hasta que tenemos un edificio terminado. El beneficio de la construcción modular es que podemos hacer dos obras a la vez. Trabajamos aquí en la fábrica y a la vez trabajar in situ. Podemos trabajar el doble de rápido. Las unidades modulares y las torres fueron todas prefabricadas y totalmente pintadas en otro sitio, antes de ser enviadas a Hong Kong Disneyland. Una vez que llegaron al puerto del resort, todos los módulos fueron transportados al lugar de construcción, donde todos estos módulos fueron montados y elevados al castillo uno a uno e instalados por la noche, así que realmente puedes ver el castillo creciendo día a día cuando entras al parque. Los visitantes podrán admirar sus detalles únicos desde cerca y lejos, con el fondo idílico de las colinas y cielos azules de Hong Kong Disneyland. No solo será un símbolo de cuán lejos ha llegado un resort en su decimo quinto aniversario, sino que hay un sueño ahí fuera para cada uno de nosotros, ya que este castillo representa el valor, la esperanza y posibilidad, inspirando a todo aquel que se atreve a soñar a lo grande. ¡Gracias!